Y todos los que respiren, alabia a Jehová No es tiempo de retroceder, tampoco de mirar atrás Mira que está abierto el bordán, levántate y cruza por él Y a Dios le digo a Moisés, me pusiera al pueblo a marchar Porque el mar iba a dividir, y en seco pasarían por él No es tiempo de dudar, es tiempo de creer Y es tiempo de marchar, no de retroceder Es tiempo de avivamiento, es tiempo de avivamiento Mira los campos están blancos, es tiempo de avivamiento Es tiempo de avivamiento, es tiempo de avivamiento Mira los campos están blancos, es tiempo de avivamiento Para los elegidos del rey, reciban un abrazo de Jonathan Rangel Aleluya Repícale Pereira, que es para el rey Repícale Pereira, que es para el rey Y esto es Eudiproductio y Estudio No es tiempo para estar juzgando a la iglesia No es tiempo para estar juzgando evangelio Es tiempo de tomar las cosas en serio Porque la venida de Cristo se acerca Es tiempo de avivamiento, es tiempo de avivamiento Prediquemos la palabra Es tiempo de avivamiento Los campos están blancos Es tiempo de avivamiento Porque esa fue la orden Que no tengo el maestro Que prediquen la palabra A tiempo y fuera de tiempo Es tiempo de avivamiento Es tiempo de avivamiento Es tiempo de avivamiento Es tiempo de avivamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video